¡Yo! ¡Una beer! ¡Meko! ¡Qué pedo weee! Les voy a contar la historia de dos pendejos que en su juventud solía ver la tele y jugar a las cañicas. El tiempo los separó y fue el Facebook que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, vamos por una coca. No puedo, diabetes. Bueno, más bien, vamos por un monster. Bueno, que quiero recordar esos noventas de ayer cuando jugábamos al play. Bien, dime qué ha pasado con la Britney. La destrozaron. Seguro lo dijo Ups, I did it again. ¿Recuerdas que cantábamos sus rolas? Pero nos conquistó más en mi mente. Oh, yeah. Juguemos juntos Chinchilagua Después a Dragon Ball GT Tú me pegabas, yo lloraba Como cuando nos peinábamos con gel Cantamos juntos Macarena Y el Mambo No.5 también Tú el Tamagotchi y yo los Walkman Como cuando nos peinábamos con gel Solo por ser mi compa te confieso ¿Qué pedo? No me ha gustado esto de crecer Extraño poder jugar a Nintendo Sin pendiente de que haya algo que hacer Juguemos juntos Chinchilagua No, me duele una espalda No, me duele una espalda Después a Dragon Ball GT Yo te pegaba y tú llorabas Sin Instagram, sin celular Como cuando nos peinábamos con gel Cantamos juntos Macarena Y el Mambo No.5 también Tú el Tamagotchi y yo los Walkman Sin Instagram, sin celular Como cuando nos peinábamos con gel Como cuando nos peinábamos con gel Como cuando nos peinábamos con gel Como cuando nos peinábamos con gel